Dios va a abrir la puerta, Dios va a abrir el camino, Dios va a abrir lo que va a abrir para ti y el diablo no tiene la última palabra, no, la última palabra la tiene Dios La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir ¿Has jugado yenga? Así se llama, por lo menos lo conozco como yenga, yo tengo uno Un día estos jugamos, es el de los palitos, ir sacando cubitos como retablitos así de madera y no dejar que la torre que está construida se caiga porque toca volver a empezar y uno esté con cuidado y ya no que nadie, y eso cuando empieza uno a temblar o muchas veces hemos hecho un trabajo muy delicado durante mucho tiempo y de pronto viene alguien y nos lo estropea y toca volver a empezar no sé con qué podría compararlo, de pronto para ti es más fácil por lo que hagas en tu vida pero esta dosis quiero enfocarla un poco en eso que nos toca volver a veces a empezar o a ver, una vez iba viajando yo por un sitio y como no sabía, no había una dirección porque era como una vereda, entonces me metí por un camino que creí que era y uno cree y es un camino destapado y dele y dele y dele y dele y por ese camino no había forma de volverme hasta llegar al final y cuando llegué al final de ese camino pues no había como, nada más sino hasta ahí llegaba pero no me llevaba a la ruta que yo iba es volver a empezar y volver a buscar una ruta que sea una ruta alternativa una ruta que me lleve al lugar tal vez tú hoy estás detrás de algo que crees es la voluntad de Dios pero a pesar de que tú sabes o tienes la certeza que es la voluntad de Dios parece ser que hay obstáculos y obstáculos, obstáculos que te impiden lograr llegar a donde quieres llegar quiero decirte que no estás solo, no estás sola, no ¿por qué? porque en el libro de Tesalonicenses en la palabra de Dios ahí está un personaje hablando y es el apóstol Pablo está hablando de ese texto donde dice nosotros también quisimos hacer esto y yo Pablo ciertamente dice una y otra vez intenté pero Satanás nos estorbó, Satanás se atravesó Satanás no nos dejó, nos estorbó y no los dejó llegar a donde tenían que llegar quisimos ir pero Satanás nos estorbó dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 2.18 ahí está Pablo experimentando tal vez lo mismo que tú o yo alguna vez hemos experimentado la palabra impedir viene de un griego o viene del griego que el griego es y solía describir un camino deteriorado pero la palabra me puse a investigar y también fue usada en el atletismo sí, en el atletismo describe el momento cuando un corredor llega al lado del otro y literalmente lo empuja con el codo para sacarlo casi de la carrera, de la competencia y Pablo entendió claramente las tácticas de Satanás no solamente va a colocar obstáculos en tu camino el adversario va a intentar codearte, darte el codazo para sacarte de la carrera, para sacarte del propósito para impedir que llegues un obstáculo tan severo que te impide ir donde quieres o tal vez un agresor que en tu carrera espiritual te empuja fuera del rumbo que Dios tiene para ti si eso es lo que está pasando hoy en tu vida no te desesperes, no porque la historia, la historia no termina aquí, no y sabes una cosa, te quiero decir en el nombre de Jesús de Nazaret esta palabra a ti se te va a abrir esa puerta que se te ha cerrado por un tiempo porque esa puerta que se te cerró por algún tiempo era necesario que se cerrara era necesario que estuvieras en ese tiempo así y te lo digo por experiencia muchas veces la puerta para nosotros en este ministerio estuvo cerrada porque teníamos que aprender cosas Dios va a abrir la puerta Dios va a abrir el camino Dios va a abrir lo que va a abrir para ti y el diablo no tiene la última palabra no, la última palabra la tiene Dios Dios, en ninguna situación de tu vida el diablo tiene el control independientemente de lo que ha intentado hacer recuerda, todo lo que Dios te ha prometido se va a cumplir si sigues confiando Él te va a cumplir confía en Él con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas y Él hará gracias Padre yo sé Señor que tú cumples tus promesas que tu palabra es real y que alguna vez Satanás estorbó hoy en el nombre de Jesús le ordenamos a Satanás sea parte del camino porque llega el propósito tuyo para nosotros en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén La Dosis Diaria con William Arana tu alimento para el alma vívela y compártela somos Roca Estéreo